día uno aventuras toma para puerto rico a pasarla de lo mejor con maleta lista camisa nueva y con ilusiones altas vamos para puerto rico así emocionado estamos todos con ganas de llegar pero sobre todo a disfrutar de lo que se nos viene contentos emocionados al 100 a disfrutar y con un poco de nervios pero ahí vamos positivamente es mi primer viaje así es de que espero disfrutar bueno en este caso en esta ocasión yo no lo voy a acompañar pero como chofer les voy a servir comentarán de aventuras topless deseo suerte y feliz viaje a mi amigo ahorita el venerable nos lleva con una calor del diablo y aquí es tan loco ese reitero ahorita nos lleva ahorita la mía la mía no le vamos a pagar el viaje general sí sí porque es por vía van ahorita no cuando vengan y por guayabías también sabe y eso es como en broma chivera va a ser tu primer viaje viajando valga la redundancia en avión fíjate de que es mi primera vez viajando así que ahorita van los nervios un poco de punto así como decimos pero la verdad que también positivo porque sé que voy a disfrutar así que esperamos lo mejor y que nos vaya muy bien también para vos va a ser la primera vez que voy a viajar en avión verdad sí es la primera vez estoy emocionada y pues vamos a disfrutar y a conocer el lugar tan bonito como lo es puerto rico va ahorita la energía al pie del cañón sudando vamos sudando la gota gorda pero vamos emocionados porque puerto rico uno de los países que estaba en primer plano de conocer ¿verdad? sí, patrimonio cultural así es, vamos el turismo, las playas, la vegetación y todo el entorno vegetal de puerto rico es hermoso así que estamos felices con todas las energías disfrutar de la naturaleza, los ríos, los lagos, el mar, las playas, el cielo de nosotros así que aventuras top va a otra aventura top ¿al 100? claro que sí, al 100 ole, 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 ole llegamos al aeropuerto bajándose la tripulación ahí está el conductor César César, gracias César ahí Felipe Aja, a mis amigos, a todos ahí, pues un placer haberlos traído esperamos el retorno, aquí lo vamos a tener al 100 y hasta luego vuelvan como saben, yo les voy a mostrar muy bien, nuestro hermano se nos queda pero viene muchísima más aventura la que se nos va a unir así que por compromisos y deberes de labores no nos va a acompañar así que buena energía sí o no tenemos el ticket para viajar fuimos, nos fuimos viene la tripulación a Chiqui a Chiqui para bailar la bomba sí el mayor peligro ya pasó falta regresar ¿cómo te sentí? ¿cómo te sentí? sí, o sea, aquí estaba un poco nervioso pero sinceramente hoy estamos bien ya, ya pasamos la prueba de fuego ya estamos al 100 la energía la llevamos al tope pues llegando al aeropuerto no se puede esperar un tiempito pero no era nada para nosotros estábamos todos ahí juntos siempre platicando siempre en el relajo hasta que se nos llegó la hora de subirnos al avión y se empezaron a ver esas emociones encontradas no sé, como nervios a la vez a la vez alegría porque ya estábamos a pocas horas de llegar a la Isla del Encanto adelantaste y te nos quedaste me dejaron sola aquí al frente dale, nos vemos más adelante y hasta que por fin nos subimos al avión de suerte nos tocó estar todos cerca íbamos platicando íbamos en el relajo íbamos contentísimos la verdad era nuestro primer viaje todos juntos y pasarla nueve días o diez días juntos y la verdad han sido las mejores vacaciones que son las mejores si ni 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 Con el compañero Carlos Hemos pedido un trago de tequila Ahí de su botecito Vamos a hacer un dos Hacer que acá para Tranquilizar los nervios Y Normalizar Nuestros pensamientos Y hacer más relajante el viaje Vamos a A tomar un traguito Carlos Si aquí estás Pero oí bien Lo malo es que yo Ya no empecé Y vos no has pesado todavía Así que aquí vamos Salud Saludcito por el viaje Buen viaje va Vamos a ir, vamos a ir Como los nervios se alteraron un poco Vamos a decidir Calmarlos con unas cervezas Ahorita Vamos a Incrementar la dosis de Tranquilizante en nuestro cuerpo Porque al parecer va a haber turbulencia Entonces Vamos a proceder A ingerir esta bebida Que ayuda a tranquilizar los nervios Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a Estar hundido en un mar De lágrimas 2.40 de la mañana Llegamos 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 Un sueño Pero llegamos Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Ole Ole Conteño Ole Ole Llegamos ¿Y qué dice Carlos? Llegamos Se nos concedió llegar a Puerto Rico Así que estamos Estamos activos Estamos activos Mientras Bienvenidos A Puerto Rico Leo ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Bienvenidos Bienvenidos Puerto Rico Puerto Rico Ole 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 Llegamos Bienvenidos Hijo del Cañadra Ver algo Hola Llegamos Llegamos Tienes que prestarles un café ¿Cómo se sienten? Págalo Págalo Llegamos Porque Llegamos A su casa Bien Estamos contentos De conocer Llegamos La patria La patria La patria Aboricua La patria De Michalí Hemos llegado Están dormidos Todavía Mira Están dormidos Pero estoy feliz Ya llegamos Ya Este va a ser el taxi Que nos va a llevar Al apartamento Va a cobrar 10 dólares Por persona Nos vamos a estar hospedando Cerca del viejo San Juan Esto Miren lo que la bichota Nos ha traído La bichota de Michalí Todo esto Fue Influencia De Michalí Como algunos de ustedes saben Yo soy de Puerto Rico Y al conocerlos a ellos Siempre les dio la intriga De cómo sería mi país En el 2018 Nos dimos la tarea De visitar por primera vez Pero fue un grupo pequeño Pero al pasar el tiempo ¿Verdad? Decidimos que la mejor idea Sería traernos Todas las familias Y a través de investigación Búsqueda De ver cómo podemos hacer Para que todos pudieran unirse Nos dimos la tarea De decir Vamos a ir a Puerto Rico Nos informamos Le escribimos Incluso Jenny y yo Hablamos con los de Sistema de transportación Allá El TSA Conocido en inglés Para ver Qué documentos Necesitaban las personas Que viven en Estados Unidos Pero todavía no tienen residencia O ¿Verdad? Ese tipo de estatus migratorio Que te exige el gobierno Sin embargo Para el que no conoce Puerto Rico Es territorio de Estados Unidos Y es considerado Un vuelo doméstico Que lo único que te exigen Es que tengas La licencia de manejar Y hasta mayo 3 del 2023 Puedes ir Aunque no tengas la ID Que es la que tiene La estrellita La Real ID Así que Por el momento Si la que tienes En la regular Puedes ir Ya está en ustedes ¿Verdad? Se usó su investigación Para verificar Qué otras cosas Le puedan pedir Pero básicamente Para ir a Puerto Rico En este vuelo doméstico Solo la licencia de manejo Aunque no tengas La de la estrella Así que Mucha información Mucha búsqueda Y lo que se necesita Es la iniciativa La iniciativa Empacar las maletas Y vámonos para Puerto Rico Si no tiene residencia Todavía el asilo No ha sido aprobado Cualquier documento Como esto Pero tiene su licencia De manejo Puede viajar a Puerto Rico Hasta mayo 3 del 2023 Sin ningún problema Porque aquí no se pasa Por inmigración Es considerado doméstico Y no internacional Porque somos territorio Así que Así como nosotros Decidimos tomar Esa iniciativa Y hacer las investigaciones Usted también En sus hogares Puede hacer lo mismo Y darse la oportunidad De conocer Lugares tan bonitos No solo Puerto Rico Muchos otros Pero Quédense pendientes Porque les vamos A estar trayendo Una serie de videos Este va a ser El comienzo El primero Pero viene en una serie Que les va a estar Llevando a lugares Que ustedes ni se imaginan Paraísos En Puerto Rico Cerquitita De nosotros Estamos a 3 horitas Es un vuelo Pero así Se encuentra en Florida Es una hora Nueva York Cuatro horas No importa Si se encuentre Es en el Caribe Es accesible Así que es económico Y lo más importante Para personas latinas Ellos hablan español Nosotros hablamos español Igual que ustedes Así que Anímense Y vayan Es bien bonito Quédense pendientes Porque les va a encantar Lo que les vamos a estar mostrando Pendientes Al contenido que se aproxima Y esto que tenemos acá Es pitorro Es una de las bebidas Tradicionales De Puerto Rico De Puerto Rico Sí Coco y tamarindo Y tamarindo Claro Pendiente de los videos Salud De Puerto Rico De Puerto Rico dejar